No me gustan los ojos de esta morena No me haces lo suyo, sin café, no sin caer al paz Ay, a noche, hoy no se hayan hecho igua guá Para pasearnos, y lejos con su beso Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que al estresar en tus delicioso abrazos Mejor prefiero que te dieras el corazón ¡No te acuerdas! 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 Gracias por ver el video.